En la zona central, un periodo de tres años, Mario Durán estará al frente de San Salvador Centro bajo la bandera de Nuevas Ideas. En San Salvador Norte será Armando Barrera por Gana, San Salvador Oeste José Urbina de Nuevas Ideas, en San Salvador Este José Chicas y en San Salvador Sur Mario Vázquez por Nuevas Ideas. La Libertad Centro será gobernado por Noé Rivera de Nuevas Ideas, la Libertad Norte por Jorge Escamilla de Nuevas Ideas, mientras que la alcaldesa electa de la Libertad Oeste fue Janet González del Partido Gana. En la Libertad Este, Milagro Navas por el Partido Arena, la Libertad Costa, Rafael Ábalos de Gana y en la Libertad Sur, Henry Flores de Nuevas Ideas. En el municipio de Chalatenango Centro, Martín Leiva es el alcalde electo de Nuevas Ideas. En Chalatenango Sur, Milton Serrán del PCN y en Chalatenango, Mario Urbina también del PCN. En Cuscatlán de Nuevas Ideas y en Cuscatlán Sur, Guadalupe Campos de Nuevas Ideas, son los nuevos alcaldes. En la zona paracentral, Armando Girón de Gana tendrá la silla Edilicia de La Paz Centro. En La Paz Sur, Marcela Pineda por Nuevas Ideas, La Paz Oeste, Salvador Menéndez de Gana. Y en el municipio de Cabañas Este, el alcalde es Edgardo Portillo de Nuevas Ideas y de Cabañas Oeste, Lorenzo Rivas de Gana. En San Vicente Norte, Samuel Carrillo de Nuevas Ideas y en San Vicente Sur, Josué Palacios de Nuevas Ideas. Ahora, nos trasladamos a la zona occidental. Los ediles son, en Aguachapán Centro, Carlos Mía por el PCN. En Aguachapán Sur, Hugo Torrento por Nuevas Ideas y en Aguachapán Norte, Darwin Regalado de Nuevas Ideas. En Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo de Nuevas Ideas. En Santa Ana Este, Carolina Escobar, también de ese mismo partido. Al igual que Jorge Castro, que representará a Santa Ana Oeste. Mientras que en Santa Ana Norte, es Carlos Landa Verde por la coalición Nuevas Ideas y Cambio Democrático. En Son Sonate Centro, José Roberto Aquino del PDC. Son Sonate Norte, Hugo Zabaleta de Nuevas Ideas. Son Sonate Este, Gabriel Zarrano de Nuevas Ideas. Y en Son Sonate Oeste, Cris Alemán en coalición con Nuevas Ideas y CD. En el caso de la zona oriental, el municipio de Usulután Norte, la alcaldesa electa fue Luz María Cruz del Partido Fuerza Solidaria. En Usulután Este, Santiago Martínez Bonilla del PDC. Usulután Oeste, Noemí Alfaro de Nuevas Ideas. En San Miguel Centro, José Torres del PDC. San Miguel Norte, Carlos Méndez del PDC. San Miguel Oeste, Elías Villatoro de Nuevas Ideas. En el municipio de Morazán Norte, Justino Gil de Nuevas Ideas. En Morazán Sur, Cédric Vázquez en coalición del PDC y PCN. En la Unión Norte, el alcalde será Edwin Zarpas de Nuevas Ideas. Y en la Unión Sur, Victoria Gutiérrez también de Nuevas Ideas. Este es un informe de Marciala Rivera.